Muchas gracias, agradecer sinceramente la presencia de la embajadora de Israel en nuestro país, la señora Rodríguez Carradian Cordon. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero agradecerle al doctor Daniel Chalupowicz la oportunidad de escucharlo. Sin duda que va a ser de mucho interés para todos los que estamos aquí presentes. Agradecerle profundamente al ingeniero José Alfredo Espejel, director de Agroindustrias de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchas gracias, ingeniero. Agradecerle al doctor Rómel Olivares, de Agricultura Bajo Ambiente Controlado, del Sistán, de la misma Universidad de Chapingo. Muchas gracias a mi compañera legisladora, la diputada Gloria Bautista Cuevas, presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios. Como siempre, tan entusiasta y participativa. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias. Al compañero Plutarco Emilio García Jiménez, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Gracias, Plutarco. Muchísimas gracias. Al compañero José Jacobo, de la FEMAT, de la COSIP. Gracias, José. A todos ustedes que vienen de diferentes lugares, muchísimas gracias. El Senado de la República, en esa actitud de ver cómo resolvemos los grandes problemas de la nación, estamos, bueno, hemos tenido un ciclo, una serie de actividades y de conferencias con la intención de coadyuvar a resolver el problema del hambre en nuestro país. La situación que tenemos en México es verdaderamente lacerante. Leímos con preocupación el último informe de la Cepal con respecto a América Latina y fue una noticia que se le ha hecho columnas en todos los diarios de México y en varios países de América Latina, de que México es el único país del continente que no ha reducido sus niveles de pobreza. Cuando empezamos a revisar lo que nos decía la Cepal, por supuesto que nos preocupamos todavía más, conocemos la realidad mexicana pero tener ya contabilizado de manera muy exacta por un organismo internacional como la Cepal lo que pasa en México sin maquillaje, como se acostumbra a hacer en nuestro país, bueno, pues sí nos preocupó. De los 117 millones de habitantes que tiene este país, 60 millones tienen algún tipo de carencia, es decir, están en la pobreza. De esos, la mitad, 30 millones están en pobreza alimentaria, es decir, 30 millones de nuestros compatriotas alcanzan a hacer cuando mucho una comida al día. De esos 30 millones, de esos 30 millones, más de 22 están en el área rural, es decir, ahí, ahí donde se producen los alimentos, qué paradoja, qué contradictorio. De esos 30 millones, el 30% dice la Cepal que son niños, promedio de 10 millones de nuestros infantes alcanzan a hacer cuando mucho una comida al día. En México hicimos, por ejemplo, una reforma educativa que plantea elevar la calidad de la educación. Sin embargo, los que somos profesores, los que somos educadores, seguiremos sosteniendo que no puede haber calidad en la educación si los niños no comen. Hay un dicho popular, muy conocido, porque las letras no entran cuando se tiene hambre. Esa es la realidad, parte de la realidad de México. Somos un país importador de alimentos. Promedio de 30 mil millones de dólares compramos en alimentos al año en nuestro país. Por eso esta conferencia es tan importante, por eso todos los esfuerzos que hagamos por revertir la situación de la importación de alimentos, sin duda que va a ser importantísima. De ahí que quiero agradecerles de manera especial a los compañeros productores que hoy nos acompañan, porque lo que nos va a decir el doctor Daniel Chalupowicz, pues es muy importante en el tema de la poscosecha y de la producción de alimentos. Este es el panorama, un panorama complicado, un panorama difícil. Estuvimos, por ejemplo, también el año antepasado en la ONU, cuando se acordó que el 2014 sería el año internacional de la agricultura familiar y la realidad es que en este país no se acató a cabalidad ese asunto. Pero nos da gusto, qué bueno que aquí hay gente de la Zagarpa, nos da gusto que hoy en el presupuesto del 2015 aparecen ya rubros concretos en ese tema. Creo que son los primeros pasos chiquitos, pero qué bueno que se están dando. Platicamos con el ciudadano subsecretario de Agricultura y con el ciudadano subsecretario de Desarrollo Rural este asunto. Y si realmente queremos resolver el problema del hambre en nuestro país, nosotros seguiremos ostendiendo que no es con el asistencialismo, sino es con la producción social de alimentos. Por eso, qué bueno que la Zagarpa está dando pasos en ese sentido. Estuvimos en la segunda conferencia internacional sobre nutrición en Roma y yo lo decía aquí en el Senado de la República, escuchaba yo con envidia como muchos países, incluso con mejores oportunidades que nosotros, porque México es un país riquísimo en tierras fértiles, es un país riquísimo en agua, es un país que tiene un clima extraordinario. Y escuchaba a los amigos de Israel que sus condiciones no son como las nuestras, pero que sí han logrado abatir el problema del hambre. México lo tenemos que poner en esa ruta. Por eso la conferencia del día de hoy, por eso los comentarios que van a hacer nuestros compañeros de una de las universidades agropecuarias más importantes del país, la Universidad Autónoma de Chapingo. Les hemos dicho cuando hemos ido ahí que universidad que no se involucra en los problemas del pueblo, entonces es una universidad que sirve para poco. Pero qué bueno que la Universidad de Chapingo, la Universidad Narro, el Colegio de Postgraduados, son escuelas que se involucran en serio con la investigación y con el desarrollo del campo en México. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Sean ustedes bienvenidos y que sea para bien del campo mexicano. Me da gusto ver muchos jóvenes estudiantes de la Universidad de Chapingo. Saquen la libreta y apunten todo lo que tengan que apuntar, porque cuando vayan al campo esto lo tendrán que desarrollar con nuestros compañeros productores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.